Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y es así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidaré Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidaré Te fingiste que jamás podía olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame Yo voy a casarme Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar Para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste y te va a doler Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Yo voy a casarme... Mírame a los ojos, pero frente a frente, y dime francamente, si ya quieres terminar. He sentido tus brazos, cansados de abrazarme, y antes de besarme, algo quieres hablar. He visto a tus ojos llorar de sentimiento, y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar. Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé. Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser. Pero yo, mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar. Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no. No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Pero no, no necesito que te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no. No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Gracias. 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 De este siglo, tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier terreno Me quieres Te quiero porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo Y tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Sí, te amo ителей Esta tristeza mía, este dolor tan grande los llevo más profundo Pues me han dejado sola en el mundo, ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Y a mí el vino me tira, las penas amargas que a mí me matan Yo no sé que será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Yo no sé que será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Te amo, por eso suelo callar Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, pero eso me hace llorar Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas sola Tus razones no son convincentes Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, pero eso me hace llorar Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, pero eso me hace llorar Te amo, pero eso me hace llorar Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, y no lo puedo evitar Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Que no hace poquito tiempo, sí听 que no hay No estoy por usted, quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarlas de beso en beso, me estoy muriendo de ser. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que sea amor que usted siente. Me nace del corazón.